Comprender los sentimientos de tu herida ¿Acaso no entendés? Te cuesta comprender los sentimientos de tu herida Oh, 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 oh Shake it off, shake it off Oh, 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 oh Sí, y, a ver cómo me muevo Usa la gente a dormir ¿Y acaso no lo ves? Si es que dos más dos son cuatro Esta novio, ¿qué va a suceder? No lo querés saber La tierra está explotando Oh, 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 oh Relax, no letras, rena, no Amor, amor Con tantas mierdas que no te va Se va, todas están muertes Aquí, 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 aquí ¿Acaso no entendés? Te cuesta comprender los sentimientos de tu herida ¿Acaso no entendés? Te cuesta comprender los sentimientos de tu herida ¿Acaso no entendés? Te cuesta comprender los sentimientos de tu herida ¿Acaso no entendés? Te cuesta comprender los sentimientos de tu herida ¡Oh, oh, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!